Unidades pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en los municipios de Aguas Blancas lograron en las últimas horas, luego de labores de indagación, aportes de fuentes humanas y manejo de denuncias ciudadanas la captura de un sujeto vinculado con el delito de la vigiato. El caso se adelantó en la finca Nuevo Horizonte del municipio de Aguas Blancas en donde manifiestan la presencia de un vehículo con varias personas en uno de los potreros de la finca en donde al parecer se encontrarían sacrificando el ganado. De inmediato se desplazó el lugar a unidades policiales de la subestación Aguas Blancas donde fue capturado en flagrancia José Manuel Mesa Carrillo, quien es el conductor del vehículo hallando en su interior 21 costales con carne de res. Es de notar que los 21 costales contenían 800 kilos con carnes, los cuales fueron recuperadas. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos y es conducido ante las autoridades correspondientes donde deberá responder por los delitos anteriormente señalados. En un sector cercano aquí a Valle del Pará, en el sector de Aguas Blancas, se logra la incontación de aproximadamente 800 kilos de carne que estaban transportadas en 21 bolsas, en 21 costales, sin ningún tipo de cadena de protección, de sanidad. O sea, una carne que no es apta para el consumo humano y logramos la captura de esta persona, la inmovilización de un vehículo y estamos haciendo un trabajo importante gracias a todo ese clamor y a toda esa información que nos han dado los ganaderos de la región para combatir este delito con toda contundencia. Era un ganado hurtado y precisamente como le digo, estamos ya en materia de investigación con nuestra Policía Judicial. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Abibulet de la Costa